Se da la partida de la segunda del programa, toma la punta Prince Junior, en el segundo lugar se ubica Medellín, en el tercer puesto cerca Ceciana, en el grupo se aprecia Rayuela, por dentro marcha Puerta Privada y por fuera lo hace Armador. Últimos 700, en la punta Prince Junior, en el segundo lugar Medellín, en el tercer puesto Ceciana, en el cuarto lugar Rayuela, en el quinto puesto Puerta Privada, faltan 400 para la meta Prince Junior con ligera ventaja, Ceciana ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Medellín, en el cuarto lugar Rayuela, en el quinto puesto Puerta Privada, faltan exactamente 300 para la meta, Prince Junior, Ceciana, Rayuela, pelea en la punta, encima Medellín y encima lo hace Armador. Últimos 100, Rayuela entra a dominar, Armador muy abierto, pasa al segundo lugar y Ceciana por el medio, faltan 50, Rayuela y Armador, dos en línea. El tercer puesto es para Prince Junior, cuarta Ceciana, luego remata Camilita Andrea, más atrás Puerta Privada. Llegada de fotografía en la segunda de programa. Entre los números 5, Rayuela y el 7, Armador, con Ángelo Arias.